Hola amigos, hoy les traigo una pequeña build para la Phantom Esta build les va a servir para hacer one hold y misiones ¿Por qué? Porque la Phantom tiene una pasiva que dice que cada que activas algún dispositivo o armas También entran en este caso, obtienes 5 stacks, un máximo de 5 stacks Los cuales te ayudan a tener una regeneración de escudo más alta cuando matas a un enemigo Solamente cuando matas a un enemigo Después de que matas a un enemigo te dan un determinado tanto de escudo Por ejemplo acá el máximo nos está indicando que es 9244 con los 5 stacks Ahora, nosotros tenemos estos componentes Acá vamos a meter 3 recargadores de escudo Quedan hasta el 36% Vamos a meter también un dispositivo de defensa que nos va a dar defensa térmica, kinética y la EM También vamos a meter un generador de energía Vamos a meter dos escudos Si les dejan meter dos azules Está perfecto Un cargador de energía De preferencia si pueden meter este azul Lo meten para que recarguen más energía Vamos a llevar dos torretas Dual sniper Laser Si pueden las dos azules Las ponen azules Si les da el procesador en su nave La ponen Las ponen las dos azules La Raygun La ponen así En el primer nivel De tier 1 Van a ocupar una combat ¿Por qué la combat? Porque tiene 4 segundos de cooldown Y esto nos va a ayudar a activar la pasiva más rápido A obtener los stacks más rápido ¿Qué tiene de bueno también esta build? Que vamos a tener una media Más o menos de 30 segundos Para poder activar el ulti Que tiene muy 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 buen daño Y aparte tiene este Se reparte hacia otros enemigos Se refleja el láser que lanzan Hacia los enemigos cercanos O sea afecta más de uno Y tirarlo más o menos en una media de 30 segundos Poquito más poquito menos Por estar activando todos los dispositivos Que tengamos Los dos escudos El recargador de energía El buster Y el escudo que trae En la nave de fábrica Nos va a ayudar mucho También quiero Decirles Esta build la saqué De un compañero Que hace igual tutoriales Se llama Giz Pérez Y En el juego aparece como Beast De la corporación Genesis Nosotros estamos En la misma alianza Por eso Yo lo sigo Porque Me gustan las build Que saca el Estamos en la corporación En la En la alianza Zun Helios Esta build De verdad Les va a ayudar demasiado Para entrar a los Onehole A los Middle A los Onehole medios Y a los Caóticos A los Si A los Onehole ya de Nivel más alto Claro Para los Que ya sean Arriba de Nivel 32 Pues Eso es todo En la descripción Estaré dejándoles También un enlace Hacia su Su canal Ahí pueden ver También el Tutorial Que él está Haciendo El test Que está Haciendo Con las Naves También Tiene Una Este Una build Con esta Misma Phantom Pero para PVP Para PVP Y con Soporte Me parece Que acá Puso Estos Escudos El de Regeneración Pero El que Da Este En Área Y No me acuerdo Que otro Puso Puso Otro Device En Área También Para Poder Este Tener Este El Cap Quitó Nada más Un escudo Y la Pila De Energía Creo Que si La Pila De Energía Para Poder Obtener El Super Device Para Tenerlo En Un CD Muy Rápido Eso Eso Lo Que Estaba Haciendo Él Para Ponerlo En Modo PPB De Todos Módulos Les Dejo En 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 La Descripción El Link De Su Canal Bueno En Especifico Del Video De Donde Yo Saque Esta Build Y Pues Nada Espero Que Les Ayude Aunque Sea Un Poco Un Pequeño Aporte A La Comunidad Hispana Ya Que La Mayor De Los Tutoriales Buenos Están En Inglés Bueno Yo Los Dejo Porque Voy A Meterme A Hacer Mi Tercer One Hole Con Esta Nave Ya La Probe Es Una Maravilla Es Una Maravilla